Apostando recio en los palenques al muchacho lo van a mirar Pues le gusta jugar a los gallos salió igualito que su papá Es nacido allá en tierra caliente él se llama Nahus Andobar Desde niño quedó huerfanito porque le mataron su papá Pero el compa soñaba lo grande y a la vida le supo topar Cruzando gente indocumentada a la pobreza supo burlar Hoy lo miran allá por su rancho celebrando que trae pa' gastar Trae billetes y carros del año y no le gusta pan pa' ronear Son las cosas que deseo de niño con esfuerzo y las pudo lograr Y nos vamos hasta Piedras Negras, Coahuila con Panabú Sandoval ¡Ánimo viejo! Sus vicios siempre han sido las armas y también las hermosas mujeres Amarrarle la navaja a un gallo y en el poca rifarse la suerte Este achimaro trae su partido y de piedras negras los billetes Su familia lo más importante, sus hermanos también su mamá A su padre lo extraña bastante, sus consejos nunca de olvidar Hasta el cielo le manda un abrazo, sabe que algún día lo ha de mirar Hasta luego amigos me despido, con Pache que vamos a pistear Con Bucanas y Julio 70 y un norteño para celebrar Traigan gallos que quiero apostarles, se los dicen a Usandoval ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!